Hola, bienvenidas y bienvenidos a y bienvenidos a este su espacio de comunidad. Me da mucho gusto saludarle y estamos muy contentos porque hoy tenemos un programa especial, unos invitados de lujo de verdad y pues también me da mucho gusto saludar a Lu Arce. ¿Cómo estás Lu? Bienvenida. Josh, muy contenta de estar aquí una vez más y como lo dices es un programa especial, tenemos invitados de lujo y bueno ya nos contarán todos los detalles acerca de este proyecto musical. Elena Sánchez y por supuesto Perico el Payaso Loco, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, a la comunidad, a la comunidad de comunidad. Pues muy felices de estar con ustedes y pues este proyecto que algunas y algunos ya conocen, tiene 22 años en escena. Tengo que pasarle el saludo a Elena porque si no va a comer el micrófono, la Mara acá. Acá está. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenida Elena. Cuéntanos un poquito de cuál es tu actividad. Sabemos que también eres compositora y por supuesto que te encargas ahí del bajo eléctrico y otros instrumentos, pero primero platicanos. Bueno, sí, yo compongo lo del bajo, Perico entra con la batería y también tocó el bajo eléctrico y tenemos una pieza con dos percusiones, que es una kalimba y un vibratone. Que ya más adelante los vamos a estar viendo, así es que quédense con nosotros para que puedan estar pendientes y si no los conocen se den el chance por supuesto de experimentar nuevas sonoridades. Oigan, en estas otras actividades que tienen, porque un músico, pues bueno, siempre anda buscando la inspiración en otras partes, en películas, en literatura, en lo cotidiano, en la vida. ¿Cómo es en el caso de ustedes? ¿Qué necesitan de todo eso que hay alrededor? Bueno, para componer, Elena es la que creo que voy a aventurarme a decir un poco de esto, de lo de ella, porque la veo, vivimos juntas desde hace muchos años. En general, calma, mucha calma y haber vivido algo hacia cualquier camino de los sentimientos, hacia lo muy pesado, hacia lo muy suave o hacia alguna tragedia o hacia algo, no sé, algo que la mueve a componer. Y a veces, meramente accidental, hay una pieza que hoy día ya no tocamos, que se llama Sexta Extinción. Y la anécdota es muy chistosa, yo como payaso, como bien dijo Yoshi, le dije, acompáñame, voy a actuar en una fiesta particular. Y teníamos que pasar a recoger el bajo a casa de un amigo, el Audero, en aquel momento vivía cerca de nosotros, y de ahí nos íbamos a la fiesta particular. Entonces, subimos el bajo, lo vimos, qué bonito está, hasta luego, bye bye. Le dije, pues tú quédate en el coche, aquí con el bajo y toda la onda, ni modo de llegar así a la fiesta. Y yo me fui a actuar. Mientras yo actué, ella compuso Sexta Extinción, que es una de las piezas, bueno, a mí me gustaba mucho la... Era un bajo de seis cuerdas, la dejamos de tocar porque vendimos ese bajo. Y bueno, por ejemplo, esa pieza salió de estar jugando con el bajo durante una hora en la que yo jugaba con el público. Bueno, a Elena le fascina cocinar, hablo mucho de ella porque la quiero mucho, pero a mí me gusta hablar, ya lo habrán notado, no paro de hablar y me encargo de lo que es la... Hoy en día le dicen gestión, me encargo de conseguir dónde tocar y me encargo de decidir qué tipo de equipo vamos a tener y cosas así, aunque a la hora de la hora Elena escoge, pero yo le hago propuesta, o nos encargamos de... no nos encargamos, nos fascina andar en bicicleta y tenemos siete perras, llegamos a tener diez. ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé si quieras hablar tú de tener un vivero, en fin, ¿no? Sí, las plantas. Vivir en el campo. Y existe una gran conexión entre ellos al momento de que están haciendo el ensamble, ya lo vamos a ver, que por cierto vamos a ir a escuchar un poquito de lo que tocan. La primera pieza se llama Pamela, pero sin antes que ustedes nos cuenten un poquito de esto, por qué el nombre y cómo fue la composición. Pamela es una sobrina de Elena, a la que a los nueve años, por eso no lo quería yo contarlo porque luego invento edades, le dio diámenes, que fue súper choc, familiar, córrele, peligro, así todo, fuertísimo. Y ya estábamos tocando y por algo le hizo la pieza, porque esa pieza sí se la hizo a ella, ¿no? Otras piezas, a veces tú tienes una rola, una canción, una pieza y le pones un nombre como para dedicárselo a... Pero no, esta pieza de Elena se la hizo a Pamela y era muy emotivo tocarla las primeras veces, era muy fuerte porque ella estuvo a punto de morir. Entonces era así como... Y cuando estaba ella era más, ¿no? Pues es una pieza muy tranquila, ahorita la van a escuchar ustedes y es como del 97, del primer disco que hace La Perra. Les contamos esta parte rápido, antes de irlos al corte, o a la pieza, perdón. Ensayamos tres años antes de salir a escena, casi cuatro. Entonces cuando salimos, creo que Pamela ya existía la pieza. Entonces, pues un poquito esa es la historia, es una historia así como... Y ahí está, no la hemos dejado de tocar, nos gusta mucho. Creo que es de esas piezas que si dices, ah, mira, esta ya debía de estar en el mundo, ¿no? ¡Gracias! 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 Y bueno, ya estamos de vuelta en comunidad acá con nuestros invitados especiales La Perra, que seguramente en la escena local todo mundo los conoce, lo cual nos da mucho gusto porque han compartido escenario con bandas de distintas generaciones y también en escenarios diversos, ¿no? con propuestas artísticas como las visuales, ¿no? Por ejemplo, donde se puede hacer un diálogo distinto. Así que seguimos charlando con ellos muy a gusto acá, Yoshi. Platíquenos, ¿cuál ha sido también este reto que han vivido? Ya lo estaba comentando Lu, comparten escenario con diferentes generaciones. ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cuál ha sido la perspectiva de La Perra? Bueno, sí es curioso porque algunos músicos sí nos lo han dicho y bueno, es que ya, ya son 22 años en escena, acá en la escena de Morelos. De hecho, quisiera aprovechar, si se vale, para, no es para celebrar porque no es fiesta de eso, pero sí vamos a tener una presentación que es importante para La Perra porque casi no tocamos lugares en donde se cobre por vernos, en general vas y hay un festival y te ven y o hacemos una tocada y entrada libre. Mire, esta vez vamos a estar, yo digo por primera vez, aunque alguien dirá, no es cierto, ya habían tocado. Claro, ya habíamos tocado antes en el pit, en The Pit, en algún festival para sacar fondos para algo y esta es la primera vez que vamos solos o solas y aclaro esto de solas, pues somos nada más dos, a mí me gusta hablarnos en femenino, no le demos tantas vueltas. Este, vamos a presentar también la primera producción de La Perra en cassette, ahora en CD, que hizo X Records, comandada por Marco Ruiz y que nos, a la hora que se enteró de que teníamos la fecha en The Pit, me dijo, ¿por qué no hacemos la presentación del cassette que estoy, ya habíamos hablado de que venía, no? Y dijimos, claro, va, ¿no? Entonces, ojalá y nos acompañen el 13 de abril, sábado 13 de abril a las 9, 8 y media, por ahí lleguen para que empiecen a ambientarse. Va a estar chévere, tenemos alguna sorpresa como es la, ay, no, no es cierto. Seremos nosotros mismos o nosotras mismas de sorpresa para ustedes. Y volviendo a la pregunta, ¿cómo hemos vivido esta de, pues sí, algunos chavos nos han dicho, yo toco porque los vi. Sí, es bueno, es inevitable, o sea, tantos años de estar en el escenario, pues algún chavito te ve y por algo le prendió como toca a Elena o le gustó como se veía mi batería y él quería ser baterista y te dijo, no vean baterías coloradas porque se van a querer comprar una. Bueno, justamente aquí en el instituto hay una fan de ustedes que conserva un cassette, se llama Carmina García, le mandamos un saludo por si nos está viendo y nos menciona que hasta tiene todavía la portada y es una foto literal de una perrita. Sí. ¿Cómo es esa, dónde nace esa fotografía? Bueno, es la primera perra que tuvimos cuando nos venimos a Morelos, que se llamaba Juliana y este, de hecho el nombre está dedicado exactamente, nos llamamos la perra, no por Juliana, pero sí por todas las perras con las que hemos convivido. Sí, esa foto la hizo Irma Villalobos, querida amiga, vino a Matlán donde vivíamos y pues sí, se quedó para siempre la foto y el nombre. Indiscutible que esta parte regresamos a lo del objeto, ¿no? Un poquito este sentimiento que también pues siempre conservamos y siempre está ahí e importante mencionarlo. Vamos a ir a escuchar la siguiente pieza que titula Nublado, platíquenos también un poquito de esta pieza. Nublado es de la última producción que tiene La Perra, no producimos tanto, sí ya tiene algunos años que la hicimos, forma parte de un material para un espectáculo infantil con Perico, el payaso loco y el grupo La Perra, que somos nosotras, se llama Alegre en Payasada Mayor, no lo tenemos ahorita en escena o casi no lo hemos tenido, vea Nublado porque va a salir el sol. Alegre en Payasada Mayor, no lo tenemos ahorita en escena o casi no lo hemos tenido, que no lo tenemos ahorita en escena o casi no lo tenemos ahorita en escena o casi no lo hemos tenido, que no lo tenemos ahorita en escena o casi no lo hemos tenido, Gracias por ver el video. 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 De repente uno deja de promoverse o de buscar los espacios y de repente, como esta ocasión, repito que vamos a estar en The Pit, lo haces y gracias por aceptarnos. No sé, Elena, ¿tú quieras decir algo? No quiere hablar. Una vez, ¡ah, una anécdota! Fuimos a, no quiero decir el nombre de la estación, porque estaba una amiga mía trabajando, muy amiga, y fuimos a una estación comercial de radio. Entramos al aire y era un conductor que no sabía nada de nosotros, ella un poco, y nos preguntan, ¿por qué el nombre de la perra? Y dice Elena, en aquel lenguaje de aquellos momentos, dice, bueno, porque son los seres con los que más me entiendo en el mundo. Al siguiente corte ya estábamos en la calle. Bueno, en la siguiente semana van a estarse presentando en foro de PIT, pero durante esta semana también van a estar en el Estado de México. Nos ha ido muy bien, nos ha ido muy bien en estos años. No estamos en las grandes ligas, como diría un amigo, y yo ya no sé si me interesaría, confieso, perdón. Vamos a estar en Texcoco, en el Café Grano de Arena. Un saludo a Caro, Carolina Mejía. Y vamos a estar en el Centro Cultural Bicentenario, o el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco, los dos lugares. El sábado 6, en el Grano de Arena, Café Grano de Arena. El cupo es muy limitado, así que aparten. Y en la noche, a las 9 de la noche, y al día siguiente, a las 2 o 12 del día, por favor chequen en Facebook, La Perra, Power Duo, Perico, El Payaso Loco. Estaremos en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, presentando Payasada Roquera. Prácticamente toda la información para que puedan también ustedes acompañarlos. Si nos están viendo desde el Estado de México, pues aprovechen para ir a conocer un poquito de talento morelense, que les vamos a mandar hasta allá. Pero nosotros ya, se nos está acabando el tiempo, Lu, nos vamos a ir con esta pieza que se llama 1, 2, 3, Sirena. ¿Es verdad? A ver, platíquenos un poquito. Ah, bueno, esta pieza, Elena la hizo... Me regalaron una calimba, me regalaron una calimba, porque me mordió un perro en Argentina. Las anécdotas. Entonces, la señora de la casa me regaló la calimba, y yo me vine con la calimba a México y compusimos esta pieza. Bueno, improvisamos, y ya después quedó realmente hecha. Es una anécdota casi para un programa, porque la muerde el perro en la nieve, la sangre en la nieve, todo el mundo asustado, le echan así de esas cosas que cicatrizan. Se viene a México al día siguiente casi, de llegar con los dedos así zapados casi. Tocábamos, y al poco tiempo compone la pieza, y era una improvisación así, estrenando casi el estudio nuestro, el cementerio de los perros. Así se llama el estudio. En fin, sí, anécdotas hay muchas, solo que tendríamos que venir otras tres veces. Perfecto, entonces agendamos otras tres veces para que nos cuenten todos los detalles. Pues un gusto, de verdad, muchas gracias por compartir con nosotros acá en Comunidad, y no se pierdan todas las actividades de la perra. Elena Perico, gracias. Gracias. Una vez más, gracias por abrir la puerta. Pues vamos con música, nos escuchamos y vemos la próxima. Adiós, Comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!